Música 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 A minha soledad A vergonha De mi soledad A vergonha Música De mi soledad A vergonha De mi soledad A vergonha De mi soledad A vergonha Porque para andar Conmigo Me va Hasta mi pensamiento Porque para andar Conmigo Me va Hasta mi pensamiento A vergonha No estoy bien ni mal Contigo Maldicen y entendimiento Maldicen y entendimiento Maldicen y entendimiento Que un hombre que todo es alma Está cautivo en su cuerpo Que un hombre que todo es alma Está cautivo en su cuerpo Que un hombre que todo es alma Maldicen y entendimiento Yo confieso que la tengo Yo confieso que la tengo De unos hombres que no O saben quién vivir Y me pare por medio De unos hombres que no O saben quién vivir Y me pare por medio Y me pare por medio Este envidia querido Y lo que pasó en silencio A mi soledad De 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 mi soledad